¿Aló? Oscar, ¿cómo le va? Me imagino que debe andar muy ocupado con la gente que va a llevar al paseo. ¿Por qué? ¿Algún problema o qué? Lo que pasa es que me quedé sin transporte y me preguntaba si de pronto algún taxista amigo suyo me podría llevar. ¿Y algún taxista amigo mío? Yo la llevo. No, 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 Oscar. Lo que pasa es que yo voy con Nicolás y que no creo que quepamos. No se preocupe. Yo consigo otro para esta gente y usted, pues, viene conmigo. ¿Le suena? Claro que me suena. Muchas gracias. Está pintada. ¿Qué? ¿Entonces cómo es o qué? Diga, a ver. ¿Qué? ¿Se va a quedar en la casa? Pues... Con doña Alicia. Ella también tiene que hacer unos arreglos de allá en la casa. Usted verá. Bueno, ahí nos vemos. No, 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 no. Con doña Alicia no. Más bien, pensándolo bien, yo sí voy al paseo, ¿no? Dejarse de tantas pendejadas. ¡Eso! Y yo me organizo ahí con Pipe y Blanca, sí. Bien. Bueno, un momentico. Yo veré, ¿no, Oscar? Usted tiene que completar las cosas con Tatianita, ¿no? Porque mucho toque toque y de aquello nada, ¿no? Mucha... Pero no, no, no. Tiene que pasar algo. No se me escandalice que eso es lo más normal. Usted es un amor muy bonito y tiene que concretarlo y vivirlo plenamente, ¿bueno? Sí, sí. Bueno, esa. Sí me gusta. Preparado. Esa, esa, esa. Bueno, los que ya... ¡Camina a ver! No, no, no. Eh, eh, pa' ya. Adelántese que yo tengo que afeitar un bagre. ¿Afeitar un bagre? Le díndome la caída. ¡Don Germa! ¿Don Germa? No. ¿Cómo, cómo? ¿Qué don Germa? Ah, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Eh, papá. Eso así suena muy bien. Lo que pasa es que, mmm... Pues, Tatiana no tiene cómo irse. Pues, la doctora. Entonces, a ver si usted me puede ayudar con otro taxi. ¿Entiende? Sí, claro. Sí. Poncho, Poncho. ¿Poncho? Poncho. Ah, sí. Ah, dígame, don Germa. Cambio de planes. Usted se va a llevar a Ruca, a Pipe y a Blaquita al paseo. ¿En serio, don Germacio? Muchísimas gracias. No sabe cuánto se lo agradezco. Gracias, gracias, gracias. Los deja allá y se regresa ahí mismo a Bogotá. Pero, don Germacio... Sí, sí. Yo no puedo tener taxi sin producir tanto tiempo. Ya escucho. Bueno, como diga, don Germacio. Nos vemos allá, ¿no? Listo. Eh, eh, ¿tienes con mi mamá? ¿Tiene bolsitas? No. ¿Papel o...? No. Mi mamá se marea mucho. Ah, no, ya las consigo, pero tranquilo, tranquilo, que yo al volante soy una... Ya, ya les abro, ya les abro. Sí, gracias por venir con nosotros. Oye, encantado. Además, este no es el primer paseo que vamos a hacer juntos. Ah, ¿no? No, van a haber muchos. Yo veré. Después me va a decir, Oscar, lléeme a la Guajira, Oscar, lléeme a Popayán, Oscar, lléeme a Pasto, ahí va, ¿qué? Yo soy el rey de la carretera, conmigo comienza la gozadera. Sí, sí, me imagino. Vea, ahí tengo mecato, música, tengo bolsitas y además me conozco todos los sitios, los metederos. ¿Metederos? Pues, para parar, tómanos la foto, comer. Por ejemplo, ¿qué le gusta? Fresas con crema. Ah, le tengo el sitio. Chorizo con arepa. Chorizo con arepa también. Avena con almohada, arequipe, bocadillo. Ay, el del roscón, rezo, guau. Ya, 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 deje de hablar tanto y vámonos, ¿sí? Claro, claro, claro. Vamos, 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 vamos. Sí, 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 sí. Sí, 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 está bien. Buena idea. No, 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 no. Ah, no, él ya se durmió en un pedazo hace rato. Era mal porque con la lora que da y la cantaleta. No, Oscar, no diga eso. Hay que entender algo que pasa es que a ella le dio muy duro terminar con Henry y... y ahora no cree en el amor. ¿No cree en el amor? De más. Sí. ¿Le pasó el banolieres? No, 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 no es necesario. No, ¿por qué? ¿Quién es? Jessica. Venga, conteste tranquila. ¡Chiquis! Hola, ¿por dónde vas? Eh, ¿qué? ¿Por aquí? Por fome, ¿qué? ¿Apenas? ¿Y por qué saliste tan tarde? Eh, porque es que fui a la inmobiliaria a recoger a la doctora de Anicol. ¿Y por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué, Oscar? Jessica, no había quien la recogiera. Y ¿sabe qué? No, no, no me gusta hablar mientras estoy manejando. Chao. Oscar, Oscar, no me... Que siempre encuentre en tu boca Recortando aquella fuente Dulce y fresca de tu boca Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no es jodido ¡Pueblo, querido! ¡Alegría! 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 ¡Quiste de ahí! ¡No estorbe, niñita! ¡Hola! ¿Estás saludando? ¡Cuál, dada, esa tonta! ¡Densa! Mi señora, nos volvemos a encontrar, ¿no? ¡Qué gusto verla de nuevo! Bueno, los amigos del Fontainebleau, por favor, síganme, vamos a conocer el hotel Clarita, pero todavía no nos hemos registrado Clarita, no importa Lo hacemos después, hay mucha gente Bueno, los del Fontainebleau, síganme, por favor Jessica, usted sí es que es muy zapa, ¿no? No escuchó que los del Fontainebleau es que se volvió sorda, mijita A ver, mami, yo llegué con los ricachones, yo me voy con los ricachones ¡Qué pena contigo, Chaolín! ¡Uy, sí es zapa, Dios mío! Tatiana, ¿cómo estás? Sí, bien, Rodolfo, ¿y tú? Bien, me gustaría hablar contigo más tarde, algo de trabajo ¡Qué pena, Rodolfo, pero yo vine a descansar! Si quieres trabajar, ¿por qué no trabajas con Jessica? Cartera, que sea así todo el fin de semana, ¿sí o no, Segrito? Nosotros podemos pasarla bien por nuestra cuenta, ¿cierto, Ruquita? El punto es el siguiente, ellos a lo mejor es que están muy tímidos Pero eso con el tiempo, ahí nos vamos integrando, no aflojemos, no aflojemos Claro, yo estoy de acuerdo con Oscar, seguro que era la llegada y estaban cansados Pero eso más tardecito esto se compró ¡Qué hotel tan bonito, ¿no? Tan agradable ¿Sí? ¿Le gusta? Uf, yo nunca había estado en un sitio así como tan, tan grande, tan campestre, tan, como tan... Tan romántico Sí, debe ser muy chévere estar con la persona que uno quiere En la piscina, tomándose un coctelito O también en la habitación Pues, digo... Usted sí ha venido a sitios así, ¿verdad? Ah, sí, a sitios así como este, sí, sí, yo sí había estado Me imagino Pero bueno, nunca con una compañía tan especial Doctora, ¿está dormida? No, no estoy dormida No, que quería saber si... si estaba brava Sí, sabe que sí, Oscar, sí estoy brava Me hubiera gustado que hubiera sido un poquito más claro con Jessica Es que yo ya le dije a ella que la quería era usted Pero es que no entiende Pero yo ya le he dicho mil veces ¿Me oye? Hablemos mañana, Oscar Bueno, que descanse y hasta mañana Doctora Sí, Oscar ¿Lista para piscinear? Sí, pero si quiere adelántese usted primero Bueno, yo voy a hablar con la cucha y a ver cómo es la movida con el desayuno Allá la espero Ay, doctora, ya dejé el misterio, dejé voltear a ver qué fue lo que se puso Bueno Listo, Nicole ¿Qué tal me queda? ¿La verdad? Parece como viringa Me queda horrible No, 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 yo no dije eso Una cosa es viringa, otra cosa es horrible Se ve divina porque usted con ese cuerpazo Pero bueno, pues si no se siente bien con ese vestido... Pues claro que no me siento bien porque yo no me he visto así, Nicole Ay, doctora, ¿a usted quién la entiende? ¿No era eso lo que quería usar? Sí, pero ahora no sé qué quiero Ay, doctora, no, es este tres veces más chiquito que el otro tampoco ¿Y entonces? Ay, yo no sé, yo le dije a usted, pero usted ya me dijo que no, que ese estaba perfecto, divino Más bien, dígame qué vamos a hacer Pues no sé Ay, doctora, no es por hacerla sentir peor de lo que se está sintiendo Pero mire la verdad que es Y usted no ha hecho sino perder el tiempo midiéndose vestidos de baño Y no es por nada, pero la gareñuda de Jessica Si va a estar ahí por la piscina para poniéndose con un vestido de baño así de chiquitico Así que apure ¿Y esa es la Jessy? No le encierre la jeta, ¿qué? ¿Le pasó una toalla para que se seque la taza? Ay, yo estaba viendo ahora los zapatos, tremendos zapatos que tiene No, todo bien, pati ¿Qué hora se creció esa muchachita? Uy, hagas el disimulado, ¿yo? ¿Pero qué? ¿Qué es? ¿Y yo qué estoy haciendo de malo? Mirá, hoy no se le van los ojos, viejo verde Ay, qué calor ¿Ah, sí? ¿Tienes mucho calor? Si quieres, yo te refresco Ya, 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 ya Perdón No, Nicole, yo definitivamente no voy a usar ninguno de estos vestidos de baño Ah, no, 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 señorita Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar aquí encerrada como una boba debajo de la cama Mientras la gareñuda esa está apaboneándose en la piscina? Claro, ¿y usted feliz? Ay, doctora, mire, yo sé que últimamente me he portado muy mal con usted Por lo que me pasó con Henry, ¿cierto? Pero, mire, yo le juro que últimamente he estado pensando bien las cosas y Y pues sé que usted se merece ausquitar porque él es un buen hombre Y por otro lado, es que, mire, yo me mordería el robo de la piedra Que la gareñuda esa le gane a usted Usted tan bonita, tan elegante, pues no Entonces apúrele, señorita, porque la boba esa en este momento se debe estar sintiendo como una diosa Pues sí, Jessica va a mostrar todo lo suyo Yo tengo otra estrategia ¿Cómo así? ¿Qué me estás oyendo, Rodolfo? Rodolfo Caminando van por las aceras Contoneando llevan su cintura Ellas mueven las caderas Como los cañaverales Ay, doctora, usted sí quedó muy bonita ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Quedó Quil, le pedí esta limonada ¿Quieres? Oh, quita Me he hecho bronceador, por favor Tengo que hacer una vuelta, Jessy, suerte Rodolfo Rodolfo Sí, está bellísima ¿Le gusta? Uf, la mujer más bella de este hotel Estás bellísima Estás bellísima Ey, lo dije yo primero Esto me viene por qué no sigue con sus payasadas en la piscina ¿Y usted por qué no le sigue untando la cremita a Jessica? Por un momento, necesitaba ayuda Ay, qué tan socorrista Me alegra mucho que las cosas entre ustedes dos por fin vayan bien Sí, de verdad, doña Ruca No, pues Pues es que parece que la vida se hubiera empeñado en separarlos, ¿cierto? Sí, ¿verdad que sí? Sí Bueno, aunque las cosas también hay que decirlas también todas, ¿no? Ustedes también habían puesto mucho de su parte para que las cosas no funcionaran, ¿o qué? ¿Lo está diciendo por mí? Bueno, bueno, lo importante es que ahora están juntos Y espero que estén por mucho tiempo, Tatiana Porque una cosa yo sí le digo, ¿no? En la vida, dos personas que se aman tienen que estar juntas Ay, qué bueno que me diga eso, doña Ruca ¿Por qué? ¿Usted de verdad lo cree? Totalmente ¿Y entonces usted por qué es tan mala con don Gervasio? Ay, Tatiana, eso es lo que me gusta de usted Que aunque no parece, usted es muy frentera como yo Gracias, doña Ruca Pero no me respondió Bueno, a ver, a ver, yo, ¿qué le digo? Tatiana ¿Qué me dice, doña Ruca? Que a usted le está pasando con don Gervasio lo mismo que me pasó a mí con Oscar Con la diferencia que ustedes llevan mucho tiempo así Pepe, pero es que... Pero es que nada, doña Ruca ¿A usted no le parece que ya va siendo tiempo de que se dé una oportunidad con don Gervasio? ¿O cuánto más tiempo va a esperar? No, pero es que Oscar sí parece un niño chiquito jugando de ese modo ¡Ey, mi hijo, ya deje de hacer tanta laraca! No, no ¿Sabes, doña Ruca, que a mí eso es lo que más me gusta de Oscar? Que es como un niño chiquito de cualquier cosa hace una diversión Pues sí, la verdad es que sí En eso es igualito al papá No, pero... Ay, Tatiana, eso también tiene su lado malo Sí, ¿por qué lo dice? Pues, porque es que Oscar es un hombre limpio, ¿sí? No ve la maldad del mundo Y una persona así puede sufrir mucho Porque encuentra gente que lo utiliza ¿Doña Ruca está hablando otra vez de mí? No, Tatiana, por favor, ¿cómo se le ocurre? Usted ha sido una bendición para mi hijo Pero ahora que están juntos Pues trate de hacerle caer en cuenta que no debe ser tan confiado Que tiene que madurar, coger seriedad para la vida Doña Ruca, yo le voy a ser honesta Yo no sé si le voy a poder ayudar con eso Porque yo no quiero cambiar a Oscar A mí Oscar me gusta con eso ¡Esa la foto, la foto, la foto! ¡Adiós! Señora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Tatiana, ¿quieres que te traiga algo de tomar? No sé, un jugo o un cóctel No, gracias, Rodolfo, así estoy bien ¿Estás segura? Sí, segura ¡Sí! ¡Muerte a los pejartos! ¿A usted qué le pasa, ah? ¿Nunca recibió una clase de buena educación? Rodolfo no es esa guapiestas, es un paseo No tiene su mesura Se ve ridículo comportándose como un niño Pues a mí no me parece que se ve ridículo Está disfrutando de su papá porque no lo pudo hacer cuando era niño ¡Suscríbete al canal!